Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 26 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Porfirio, obispo siglo V. Nace en Tesalónica. A los 25 años dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto a rezar y meditar y hacer penitencia. Cinco años más tarde pasa a Palestina y se va a vivir a una cueva cerca del río Jordán. Pero allí la humedad lo hizo enfermar de reumatismo y cinco años después se fue a vivir en Jerusalén. En esta ciudad cada día visitaba el santo sepulcro, el huerto de los olivos, la casa de la última cena y los demás santos lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Su reumatismo lo hacía caminar muy despacio y con grandes dolores y apoyado en un bastón. Sin embargo, ningún día dejaba de ir a los santos lugares y comulgar. En aquellos tiempos llegó a Jerusalén un cristiano llamado Marcos, el cual se quedó admirado de que este hombre tan enfermo y con tan grandes dolores reumáticos no dejaba ningún día de visitar estos santos lugares para dedicarse allí a rezar y a meditar. Un día al ver que el santo sufría tanto al subir las escalinatas del templo, Marcos se ofreció para ayudarle pero Porfirio se negó a aceptar su ayuda diciéndole No está bien que habiendo venido yo aquí a expiar mis pecados y sufriendo y rezando me deje ayudar de ti para disminuir mis dolores. Déjame sufrir un poco que lo necesito para pagarle a Dios mis muchos pecados. Marcos lo admiró más desde este día y en adelante fue su compañero, su amigo y el que escribió después la biografía de este santo. Un día volvió Marcos y lo encontró de buenos colores y lleno de vigor y de fuerzas. Le preguntó cómo había sucedido semejante cambio tan admirable y Porfirio le dijo, mira, un día vine al santo sepulcro a orar y mientras rezaba sentía a Jesucristo que se me aparecía en visión y me decía, te devuelvo la salud para que te encargues de cuidar mi cruz y quedé instantáneamente curado de mi reumatismo. Lo que los médicos no pudieron hacer en muchos años lo hizo Jesús en un solo instante porque para él todo es posible. Y así en adelante se quedó ayudando en la iglesia del santo sepulcro custodiando la parte de la santa cruz que allí se conservaba. El obispo de Jerusalén al ver tan piadoso y santo a Porfirio lo ordenó de sacerdote y poco después recibió una carta del obispo de Cesarea pidiéndole que le enviara un santo sacerdote para una misión. Entonces el obispo de Jerusalén lo envió a Cesarea y aquella noche tuvo Porfirio un sueño. Oyó que Jesús le decía, hasta ahora te has encargado de custodiar mi santa cruz. De ahora en adelante te encargarás de cuidar a unos hermanos míos muy pobres. Con eso entendió el santo que ya no quería seguir viviendo en Jerusalén o que ya no seguiría viviendo allí. Al llegar a Cesarea el obispo de allá lo convenció de que debía aceptar ser obispo de Gaza, que era una ciudad muy pobre. Después que le rogaron mucho al fin exclamó, si esa es la voluntad de Dios que se haga lo que él quiere y no lo que yo quiera. Y aceptó. Al llegar a Gaza se dedicó a instruir a los ignorantes y ayudar a los pobres y así se fue ganando las simpatías de la población. Después de varios años la acción evangelizadora de Porfirio y de sus sacerdotes llegó a ser tan eficaz que se acabó por completo allí la religión pagana de los falsos dioses y desaparecieron los templos de los ídolos. Las gentes quemaron todos sus libros de magia y ya no hubo más consultas a brujos o espiritistas ni creencias supersticiosas. San Porfirio construyó en Gaza un bellísimo templo. El día en que empezó la construcción del nuevo edificio recorrió la ciudad con enorme gentío cantando salmos y bendiciendo a Dios. Cada fiel llevaba alguna piedra, un ladrillo u otro material para contribuir a la edificación de la casa de Dios. Los últimos años los dedicó pacíficamente a instruir y fervorizar a sus sacerdotes y al pueblo con sus predicaciones, su buen ejemplo y su oración. El 26 de febrero del año 420 murió santamente. Este queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy.